bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom hoy día vamos a ver cómo conseguir el uniforme completo de la guardia real así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver para empezar a recolectar este famoso y hermoso traje tenemos que llegar hasta la entrada del castillo primero hacia la parte inferior aquí está la plaza central simplemente avanzamos y llegamos al puente aquí están estas puertas metálicas que con la ultramano simplemente se abren aquí tenemos que avanzar por acá y mientras tanto lo recuerdo que si este vídeo te va a ayudar y te ayuda pues puedes ayudarme tú dejando un me gusta también suscribirte al canal y activando la campanita también recuerda dejar un comentario que eso siempre se agradece bastante ok ya que seguimos directamente por este camino tenemos que ingresar aquí por la primera puerta permiso aquí vamos a ver que está bloqueado bueno usamos la ultramano no tiene ninguna pérdida y reiteramos otra vez seguimos subiendo por acá y aquí una vez que llegamos aquí nos vamos hacia la izquierda avanzamos de forma recta y aquí hay dos puertas bueno hacia la izquierda nuevamente bajamos y aquí llegamos hasta esta zona que está aquí cierto ya aquí que lo que tenemos que hacer es tenemos que llegar hasta el cofre que está ahí al fondo bueno aquí vamos a tirarnos por aquí aquí con la infiltración podemos subir maravilloso y aquí simplemente nos tiramos y llegamos donde ya hay escalera aquí hay unas maderitas bueno aquí hacemos un puente porque aquí hay aura maligna que nos podría hacer daño bueno cuando ya coloquemos este puente de la forma mejor posible simplemente avanzamos por él y así es como conseguimos el uniforme de guardia real maravilloso lo vamos a equipar a mí me gusta bastante el diseño de este de este traje ya ahora tenemos que salir del castillo tenemos que llegar hacia la parte superior y la forma más fácil de hacerlo es ir hasta el fuerte vigía así que vamos a ir para allá ya ya vamos a poder conseguir las dos prendas que aún nos faltan para completar el traje o el uniforme de la guardia real perfecto aquí llegamos hasta esta ubicación usamos la torre de mapeo y ahora nos dirigimos hacia el castillo el cual deberíamos ver girando la cámara está para allá aquí si ya avanzaron un poco más en este juego les recomiendo que utilicen el traje aerodinámico porque de verdad que les va a solucionar bastante la vida ahí se dan cuenta y así llegó mucho más rápido la idea es llegar hacia la entrada principal pero del castillo que está flotando por eso tuvimos que salir donde estábamos recién se dan cuenta que está todo destruido abajo bueno nosotros residamos ahí abajo ahora haremos lo mismo pero por el acceso del castillo que está en la parte superior lo ideal sería situarse en esta ubicación ahí está el castillo aquí está lo que sería la entrada bueno aquí avanzamos de forma recta como si quisiéramos entrar al castillo la idea es llegar a esa parte que está allá se dan cuenta a ver vamos a subir un poco más vamos a tirar por aquí bueno si están acá recojan este cofre son rupias 50 rupias si no me equivoco así es porque aparte de un traje de la guardia real vamos a ser millonarios ya por aquí ya podríamos ver nuestro objetivo a ver si ya se dan cuenta que ya está esa torre alta bueno nosotros tenemos que bajar aquí donde está roto y aquí vamos a llegar al recuarto o a la pieza de celda algo así se llama recámara de celda bueno aquí simplemente tenemos que mirar hacia los costados y donde se encuentra esto que es como una cortina bueno aquí hay un cofre y encontramos una parte más de hecho en este caso es la boina ya tendríamos la boina y ya tendríamos el uniforme aún nos faltan los pantalones maravilloso si revisamos este mismo cuarto aquí nos pillamos con un arco el cual lo podríamos llevar en el caso de no tener no lo tengo lo voy a llevar vamos a dejar en el camino un arco el cual podemos dejar en el camino voy a bajar este 38 y me llevo a este de 50 maravilloso aquí al fondo hay uno de estos mandobles también en el caso que se lo quieran llevar que podría dejar no tengo armas muy débiles 32 ahí está perfecto ahora lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a un santuario que tenemos que tenemos aquí a este que está aquí ya para eso tenemos que bajar por aquí ahí se dan cuenta que aquí hay un 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 caminito este tiene hecho que está lleno de monstruos bueno lo vamos a esquivar si quieren pueden pelear también todo depende de qué tan avanzado estén en el juego ya se dan cuenta que ahí está el santuario un buen punto de referencia el santuario que está ahí bueno pero yo simplemente quiero ingresar por esta puerta que está acá abajo ingreso por aquí entonces sigo bajando por aquí ya bueno para allá no podemos ir pero que tenemos que tenemos que tenemos a una espada de caballeros no la quiero aquí hemos llegado a lo que es la biblioteca avanzamos de forma recta perdón perdón es aquí atrás aquí donde están estos estantes usamos nuestra mano abrimos aquí ya aquí yo no lo tengo pero aquí deberían encontrarse con un tercer cofre 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 el cual debería tener el pantalón que yo ya lo tengo por aquí a ver busquemos aquí aquí si preguntan por qué tengo otro uniforme de esto es porque me salió en un amiibo pero ya en esta ubicación ustedes deben encontrarse con el con el tercer cofre y así pueden armar totalmente su traje bueno aquí tiene un escudo real también si lo quieren sacar y tienen una espada real que bueno en el caso que estén recién partiendo el juego de verdad que estas armas son bastante buenas así que yo les recomiendo que si están recién insisto si están recién partiendo con este juego que se las lleven el escudo de aquí no me lo voy a llevar porque al ver mi inventario tengo bastantes pero lo interesante es que así ya hemos conseguido el traje completo de la guardia real de celda a ver vamos a ir por acá vamos a ordenarlo ahí perfecto se dan cuenta que tengo dos de estas insisto es por el amigo pero así queda está bastante bonito está bastante elegante y amigos te recuerdo que si llegaste hasta acá y el vídeo te ayudó me puedes ayudar tú dejando un me gusta también recuerda que te puedes suscribir al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo y también te recuerdo que si quieres conocer a jessica ángeles la voz de celda bueno ella viene a chile a infest de muco acá abajo te dejo mi link de referido para que compres tu entrada y también te dejo un código de descuento para que la entrada salga un porcentaje más económico y aparte me estás haciendo un gran favor si lo ocupas ahora sí sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima oportunidad adiosito amigos míos a